Hoy os traigo una caja de fresas para reciclar. Seguro que tenéis alguna de estas por casa, ¿verdad? Es que yo me niego a tirarlas. Hoy os voy a enseñar una técnica súper chula. ¿Queréis verla? Pues quedaros a ver el vídeo. Bienvenidos al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. He recortado cuatro tiras de cartón, como veis, de la longitud aproximada que tenemos desde donde termina la caja hasta donde terminan las patitas para cubrir esa zona que lo vamos a hacer con cartón duro. Voy a ir marcando y recortando para ajustar las piezas. Ya tengo todas las piezas recortadas y las voy a ir pegando con pegamento block en las esquinas para que quede completamente pegado. Este pegamento es súper fuerte. También voy a poner un poquito de pegamento en la zona de unión interior para que me quede perfecto. Y de esta forma voy a cerrar las cuatro esquinas de la caja. También con cartón duro voy a medir las esquinitas que tiene abajo y las voy a cubrir, las voy a pegar con pegamento. Voy a medir por separado cada una de ellas para sacar la medida exacta. Pongo un poquito de pegamento block y coloco las esquinas de cartón para cerrar estas cuatro esquinas de abajo de la caja. Ya tengo mi caja digamos cerrada y sellada y voy a pintar la parte interior con este color azul. En esta parte interior estoy utilizando pintura a la tiza. La pintura a la tiza ya sabéis que no necesita ninguna imprimación previa, por lo cual no estoy poniendo gesso. Pinto directamente. Con este azul pintamos tanto el fondo como las paredes interiores de la caja. En el fondo de la caja voy a aplicar craquelador de un solo componente, es decir, no necesito ningún producto más para que esto craquele, salvo pintura. Vamos a aplicarlo en el fondo, digamos, en la bandeja del fondo de la caja y lo vamos a extender muy bien. Después lo vamos a dejar secar el tiempo que digan las instrucciones del producto. Mientras seca el craquelador voy a realizar unas flores con porcelana fría. Voy a utilizar un molde. Puedes utilizar porcelana fría comercial o porcelana fría casera, lo que más te guste. Ponemos un poquito de harina de arroz en el molde para que no se nos pegue la porcelana. Colocamos el trozo de porcelana en la flor que vayamos a realizar y con un rulo o con una botella aplastamos para que se marque lo máximo posible. Con los dedos voy rematando los bordes para ahora cuando lo saque que quede perfecta. Y vamos a realizar varias de estas flores para decorar el exterior de la caja. Como podéis ver he hecho 4 ramos y 4 rosas sueltas. Voy a aplicar cola blanca para pegarla a la caja. Os dejaré el enlace al molde este que yo estoy utilizando, pero en cualquier caso podéis utilizar el molde que tengáis o que queráis. Vamos a necesitar un ramo de flores y flores sueltas. Me he olvidado comentaros que he puesto cinta de carrocero o cinta de pintor en la unión entre el trozo de cartón que puse en la caja y lo que es la base de la caja para que se quede completamente fijo. Vamos a ir pegando un ramo de flores en cada esquina de la caja y en las partes más anchas dos flores a los lados. Ya se ha secado el craquelador y vamos a pintar la base de la caja con pintura color hueso. Es pintura acrílica. Vamos a utilizar un pincel ancho para abarcar la mayor superficie posible. Pintamos muy suave sin apretar para no arrastrar el craquelador intentando no pasar dos veces por el mismo sitio. De esta forma vamos a pintar todo el fondo de la caja. Con pintura de color vainilla voy a pintar toda la parte exterior de la caja para unificar colores. Quiero quitar ese color que tiene la caja de fondo, ese color verde amarillo y también aplicar una capa de pintura encima de la porcelana fría. Una vez seca la pintura voy a crear una capa con pasta de relieve. Voy a unificar todo el fondo de la de la caja, toda la zona que hay alrededor de las rosas, con un granulado de pasta de textura. Aplicamos un buen pegote de pasta y con un pincel de silicona lo voy a ir extendiendo y haciendo como una especie de granulado. Vamos a cubrir todo el exterior de la caja con este granulado y de esta forma vamos a crear un marco precioso para las rosas. Es importante que dejemos secar el exterior de la caja porque ese granulado tiene una capa gruesa, así es que mientras seca voy a repasar un poquito las líneas que me han quedado de pintura en el fondo de la caja. Una vez seca la capa de granulado voy a pintar con el mismo color que pinté en un principio las rosas todo el fondo de la caja, todo el granulado, los rincones que hay debajo de las flores y toda la caja por la parte exterior. Yo sé que esta servilleta os encanta y aprovechando que la han traído de nuevo en Dipinto Diblu voy a utilizarla para decorar el fondo de esta caja. Voy a cortar un par de flores para decorar, el resto lo guardo. Quitando las dos capas blancas de detrás voy a recortar el contorno de la servilleta con un pincel y un poquito de agua. Vamos marcando la zona por donde quiero ir recortando y eliminando la parte blanca que hay alrededor del ramo de rosas. Como veis colocamos las dos rosas en el fondo de la caja de fresas encaradas una con la otra. Aplicamos pegamento para decoupage con un pincel ancho y plano. Vamos aplicando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Muy suave sin apretar ya que si apretamos podemos romper la servilleta y como siempre os digo el pincel cargado de pegamento. No paséis el pincel seco y tampoco apretéis. Es muy suave. Vamos a pegar de esta forma las dos flores en el fondo de la caja. ¿Conocéis la técnica del envejecido? Bueno, pues yo os la explico. Aplicamos pintura acrílica muy aguada, es decir, más agua que pintura. La vamos a ir aplicando con un pincel sobre todas las superficies que queremos envejecer o poner más oscuras. En este caso va a ser la parte exterior de la caja. Una vez aplicada la pintura procedemos a retirar el sobrante con una toallita húmeda de bebé. Como podéis comprobar las zonas más profundas de la porcelana se quedan oscurecidas y la parte de más relieve queda limpita. Este efecto es precioso. Vamos a hacer esto en toda la parte exterior de la caja. Ya tenemos el exterior de la caja envejecido y ahora vamos a aplicar una patina dorada, de estas que se aplican con el dedo, en todo el exterior de la caja. De esta forma vamos a realzar el granulado, vamos a realzar la porcelana fría y va a dar un aspecto precioso. Si no tenéis este producto podéis hacer lo mismo con la técnica del pincel seco y pintura acrílica dorada. ¿En qué consiste la técnica del pincel seco? Bueno, yo creo que en todos los vídeos os lo explico. Mojamos el pincel en pintura muy poquita pintura, descargamos lo máximo posible, limpiamos el pincel hasta que solo nos quede un pequeño rastro de la pintura. Con ese pequeño rastro de pintura vamos a dar pequeños toques suaves como caricias sin apretar sobre la superficie del trabajo. De esta forma vamos dejando pintura en la parte más externa y en las partes más profundas pues no nos queda esa pintura. Bueno, no sé si lo he explicado bien. Ya tenemos el trabajo casi terminado. ¿Qué nos falta? Pues como siempre una buena capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Barnizamos la caja por dentro y por fuera. Y una vez seco el barniz aquí tenemos nuestra cajita terminada. Fijaros qué preciosidad, el craquelado, el estilo vintage y bueno, quién diría que esto era una caja de fresas. Ya llegamos al final así que espero que te haya gustado. Si es así, dímelo en comentarios, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!